Hola a todos, espero que se encuentren bien. Este video es bastante sencillo, pero no por eso deja ser interesante e importante. Muchas veces este objeto que tengo acá, que es este taburete, lo quisiera copiar dentro del mismo espacio de trabajo. Ahora, la lógica, uno podría decir que en el ensamble general, yo presiono el botón derecho en mi mouse y aparece copiar. Pero no dice copiar y pegar, no existe. Y tampoco yo lo podría arrastrar nuevamente hacia acá. Entonces, para yo poder replicar el objeto que está aquí en pantalla, sobre el mismo diseño que tenemos en nuestro panel, creo una copia. Y acá la copia tiene que tener el mismo destino donde está guardado nuestro proyecto. Entonces, aquí está el destino, madera, taburete 760. Creamos una copia, se va a actualizar acá la copia. Entonces, ahí tenemos dos copias. Obviamente aparece la fecha actualizada y la versión. Este, el proyecto que está acá, lo he guardado nueve veces y esta es la copia, obviamente una vez. Entonces, ahora la copia, tenemos que insertar el espacio de trabajo. Entonces, insertamos desde, o al diseño, ¿no es cierto? La segunda alternativa. Entonces, al momento de hacer eso, se crea la copia dentro, obviamente, del taburete básico que hay acá. Y ahí tengo una copia. Esta ya pasa a ser, obviamente, independiente. De ahí se puede ver que aparece una cadena, quiere decir que está, obviamente, atachada a través de este archivo. Si yo quiero que sea independiente este taburete, botón derecho, rompo el link y ya tengo aquí un taburete, obviamente, independiente de lo otro. Esto me permite, por ejemplo, hacer un render. Ahora, no sé si a este le podríamos copiar. Vamos a ver, copiar. Lo pegamos acá como nuevo. Entonces, acá ahora ya puedo sacar una copia de este. O sea, si yo hago un cambio en este, obviamente, el cambio también va a aparecer acá. No es lo mismo que yo inserte acá el archivo o la copia genérica. Acá es diferente. Aquí ya es totalmente independiente uno de otro. Entonces, la idea es poder insertar una o varias piezas. Y esto es bueno cuando uno quiere hacer un ensamble de una, digamos, de una parte del objeto. Imaginemos que esto fuese más complejo, tuviese muchas más piezas. Yo podría diseñar parte, guardarla acá como un ensamble y después, obviamente, insertarla en este espacio trabajo como un subensamble. Entonces, no hay que, muchas veces, no hay que estar copiando muchas piezas, sino crear ensamble dentro del ensamble. Bueno, y acá tenemos nuestro, nuestro taburete, ¿no es cierto? Ahí se montó otro. Lo podemos mover. Ahí lo vamos a mover. Y eso sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención.